Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy he convertido la casa de My Talking To Friends en un hospital. Fijaos, los gatitos se han vestido de enfermeros, están chulísimos, y están listos para salvar vidas. Fijaos, hasta Toon se ha vestido de enfermero, le queda genial. También Ángela, y Hank, y Becca, y Ben, y Ginger, que tiene muchas ganas de ayudar y de salvar a sus amigos. ¡No! ¿Qué ha pasado aquí? Fijaos, los gatitos enfermeros se han puesto malos. ¡Se han puesto malos todos! ¡No puede ser! ¡Están malos! ¡Y Ginger también! Ángela está mareada también, fijaos. ¡Todos están malos! ¡Hasta Hank también! ¡Tenemos que ayudarles, amigos! ¡Ah! 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 ¡Tú tienes hipo! ¡Pues te voy a pasar el agua! ¡Ah! ¡Qué tal cosquillas! ¡Ah! ¡Qué gracioso Hank! ¡Ya estás curado! ¿A quién le toca? ¡Oh, Beca! ¡Ese moco es gigante! ¡Qué asco de moco tienes ahí! ¿Qué te ha pasado? ¡Tienes un moco gigante! ¿Qué te pasa, Beca? También te duele el estómago No me va a quedar más remedio que poner la inyección, Beca Fíjate, ahí va la inyección ¡Bum! ¡Bum! ¡Te ha dolido el culete! ¡Te ha dolido un poco, pero no pasa nada, Beca! ¿A quién le toca? ¡Le toca a Ángela! ¡Ángela está un poquito mareada! ¡Ay, qué mareo! ¡Qué mareo tienes, Ángela! ¿Qué te ha pasado? ¡No! ¡No me digas que has bebido vino! ¡Has bebido vino pensando que era Coca-Cola y claro! ¡Estás mareado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mareo! ¡Fijaos! ¡Está mareada! ¡Pues le tenemos que dar con el matillo! ¡Muy bien, Ángela! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te toca a ti, Ben! ¡Ay, Ben se ha vuelto a clavar una astilla! ¡Le duele muchísimo! ¡Eso duele mucho, Ben! ¡Te voy a ayudar con el aspirador! ¡Oh! ¡Qué cuidado! ¡Cuidado, Ben! ¡No te golpees! ¡Oh! ¡No hay manera! ¡Se ha golpeado! ¡Pero estás curado! ¡Ven! ¡Ay! ¿Qué le pasa a Tom? ¡Claro! ¡Estaba bebiendo con Ángela! ¡Y han bebido vino! ¡Han bebido vino! ¡Y eso se ha sentado fatal! ¡Fíjate! ¡Madre mía! ¡No sabe ni dónde está! ¡Está muy mareado, Tom! ¡Venga, Tom! ¡Te tengo que dar con el matillo! ¡Pomba, bomba, bomba, bomba! ¡Y falta Ginger! ¡Falta Ginger! ¡No, uno está curado! ¡Pues a Ginger le tendremos! ¡No quieres una inyección, Ginger! ¡Pero ahora tienes hipo! ¡Cómo puedo quitarle el hipo! ¡Si te golpeo el huelte, le quito el hipo! ¡Voy a intentar en la barriga! ¡No! ¡No te quito el hipo, Ginger! ¡Pues te voy a hacer cosquillas! ¡Así sí te quito el hipo! ¡Muy bien, Ginger! ¡Venga, al agua! ¡Qué le pasa a Gank! ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Quieres hacer unos globos! ¡Vamos, Ángela! ¡Fijaos! ¡Tenemos tomates y lechugas! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Necesito unos pepinos! ¡Todavía no me salen los pepinos! ¡Y yo quiero unos pepinos! ¡Tenemos un viaje, amigos! ¡Pero antes de eso, Tom tiene que limpiar la casa! ¡Venga, Tom! ¡Limpia la casa! ¡Pero limpia, Gocho! ¡Venga! ¡Venga, Tom, baño! ¡Pero qué ha pasado en el baño! ¡Estás tropeado! ¡Oh! ¡Estás tropeado el baño! ¡Y no quiero pagar, que tengo poco dinero! ¡Pues ahora solo podéis utilizar un baño! ¡Eso va a ser una gochada! ¡Vale mucho! ¡Venga, Beca! ¡Limpia eso! ¿Tú quieres tocar aquí, Ben? ¡Venga, pues toca un poco! ¡Y tú quieres ir a la piscina, Ginger! ¡Venga, pues a darte un baño! ¡Muy bien, Tom! ¡Así se hacen las cosas! ¡Ángela! ¿Qué te parece si montamos un poco a un monopatín? ¡Jugaremos el modo normal! ¡Hola! ¡Vamos, Ángela! ¡Fijaos que tú, con más buenos, se haces con Ángela! ¡Genial! ¡Hola! ¡Me encanta este juego! ¡Está chulísimo! ¡Hola, qué guapo! ¡Oh, me he pegado, hostia! ¡Qué chulo! ¡Ya tengo 135 puntos! ¡Oh, no! ¡Me quedas una vida! ¡Pero creo que lo estoy haciendo bastante bien! ¡Oh, el pájaro! ¡Se veía venir! ¡No ha estado mal! ¡He conseguido 212 puntuación! ¡Podemos irnos de viaje! ¡Vámonos! ¿Qué os parece si vamos a la zona de la paleta? ¡Vamos, chicos! ¡A ver qué nos toca! ¡Un mofi! ¡Nos tocaron monedas! ¡Un marquillo! ¡Y más monedas! ¡40 monedas! ¡No está nada mal! ¡Oh, qué ha pasado en la bañera! ¡Fijaos! ¡La bañera está tóxica! ¡Tiene agua tóxica! ¡Qué mal! ¡Eso ha sido Jinja que se ha bañado! ¡Y ha tirado un pedo ahí! ¡Qué asco! ¡Bravo, Tom! ¿Quieres comer algo? ¡Venga a merendar, Tom! ¡Hoy te voy a dar sushi! ¡Y un poquito de piña! ¡No te gusta la piña, Tom! ¡Hay que comer piña, Tom! ¡Come! ¡Que comas, Tom! ¡No te gusta la piña! ¡No te gusta nada, Tom! ¡Es buena para la salud! ¡Pues nada! ¡No quiere! Mientras tanto, aquí vemos a Ben ¡Señor tocando! ¡Lo hace genial! ¡¿Dónde está Jinja? ¡Hala! ¡Esto sí que es buena vida, Jinja! ¡Solo en la piscina! ¡En su piscina! ¡Mira que ni se nos pasa! ¡Ángela sigue abriendo patinetes! ¡Y Han sigue con sus globos! ¡Oh! ¡Se lo ha explotado! ¡Lo ha explotado, Globo Han! ¡Qué mala suerte! ¡Vamos a ver qué podemos comprar! ¡Pero no tengo tanto moneda! ¡Tenemos ojo! ¡Podemos comprar un armario! ¿Qué os parece? ¡Me parece que está chulísimo! ¡Lo voy a comprar! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡El armario verde! ¡Qué chulo! ¡No lo tenía! ¡Vamos, Jinja! ¡Venga, ya te os baño suficiente! ¡Hay que descansar! ¡Que mañana tenéis que volver a salvar vidas! ¡Y hasta aquí el día 105 en la casa de MyTakingToomFriends! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de los gatitos enfermeros! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays, en el día 106! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!